Oye, así Tú eres el hombre de mis sueños Voy detrás de ti sin cesar Ay, mira, caramelo y chocolate Poco a poco me vas a matar Si te miro, ay, no me miras Si te llamo, no me escuchas Me tromides, que te quiero Que te quede a las vueltas de tu amor Venimos a un acuerdo caramelo Que te hará feliz a ti y a mí Que en el fondo tú me quieres Y quizás mañana digas sí 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 Likey